11.15 retornamos al la mejor etapa del matinal este es el mejor momento del programa el que viene después también porque tenemos los dos mejores momentos del programa el día viernes son cuando cocinamos y cuando después viene Matías con las recomendaciones pero por ahora estamos en la cocina con dos grandes amigas vecinas de San Javier que tienen un entendimiento pero que ya estamos todos acá imagínate van a ser la once y media desayuno muy breve para la mayoría incluso algunos que apenas por ahí un café entonces imagínate estar viendo estas exquisiteces más encima con un sazón venezolano por eso señor director pónganos música venezolana para que las chicas se sientan en casa ¿cierto? oye le damos la bienvenida aquí presenta a su derecha está la señorita Deliver Gutiérrez y también a nuestra amiga Tiffany que está junto a nosotros acá ellas son venezolanas a quien le damos la bienvenida porque vamos a hablar de este hermoso emprendimiento rico, sabroso, espectacular Daily Burger nutritivo 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 ¿cómo están chicas? bien bienvenidas a nuestra casa a nuestro programa todo chévere esto todo chévere falta el personaje de Camilo oye bienvenidas de verdad esperamos que la pasen bien acá esa es la idea haciendo lo que más les gusta que es cocinar cuéntanos un poquito primero de ustedes hace cuánto que llegaron a Chile cómo cómo lo han pasado en este en este país cómo ha sido la acogida y por qué también eligieron San Javier bueno nosotros tenemos casi cinco años ya acá en Chile ya ya y llegamos a San Javier fue por cosas del destino del destino de Dios porque de verdad que no lo conocíamos nada nada y por un trabajo por mi esposo ya o sea tuvo que trasladarse para San Javier y así llegamos y la verdad que es espectacular oye y ese destino cuando ustedes decidieron venirse a Chile siempre fue la primera opción de ustedes de salir de su país con esta difícil situación que que está viviendo y que desde mucho tiempo Venezuela eh no ha dado no ha podido salir adelante eh y ustedes tuvieron que buscar buscar la forma de poder llegar acá a Chile me imagino sí sí eh desde un principio o sea fue la primera opción y de verdad que hasta el momento oye todo bien hay algo hay algo le voy a preguntar acá tu nombre ¿verdad? Tiffany Tiffany yo por los nombres ni siquiera recuerdo el mío eh te voy a preguntar porque algo de lo que se queja mucho uno cuando cambia de país es el clima porque Venezuela es un clima mucho más tropical aquí en Chile me imagino que le han tocado unos inviernos con para ustedes nieve prácticamente ¿no? en el pasto de todo blanco caribeño su bueno para mí es un tema del clima porque sí bastante posible el tema del frío acá no soporto todavía hasta el sol de hoy tengo ya voy a cumplir cuatro años cuatro años de septiembre la verdad que todavía no me acostumbro no me acostumbro no el invierno acá es muy crudo y el verano también ustedes tienen un clima mucho más tropical si si eso es verdad que el verano es sofocante es sofocante pero igual divino yo prefiero mil veces el verano que el invierno mil veces te gusta más el frío te gusta más el frío oye porque en la ciudad donde tu vida hacía frío no hace mucho calor pero igual no sé o sea el frío el debo feliz así maravilloso maravilloso por lo menos para bañarnos el agua fría yo prefiero el agua fría ¿sí? sí mira que bueno eso es eso es una particularidad que te gusta el frío porque la verdad es que acá amigo venezolano que yo encuentro dice no el frío pero lo odian así a ti te gusta la nieve la lluvia te acomoda te acomoda estás feliz entonces te adaptaste ya ya eres una chilena maravilloso oye oye se aprendieron los garabatos y groserías chilenas cuando llegaron tengo una amiga por ahí muy cercana que eso se lo sabe todito todito muy bien muy bien perfecto chiquilla un tremendo aporte que han hecho toda la gente que llega a otros países a Chile es bueno en lo cultural en lo profesional pero también en la cocina que por lo menos en lo particular es lo que más me importa el resto no mucho pero la comida la comida sí me es relevante oye cuéntanos un poquito de qué trata o cómo históricamente funciona y existe la comida venezolana y yo también te pregunto sobre la comida chilera vamos contigo primero ya bueno nosotros lo que es nuestra gastronomía eso es complicado porque es que es de todo de todo 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 o sea por lo menos nosotros arepas nosotros somos fanáticos de las arepas 100% arepero sí desayunamos arepas arepas las ceñas arepas arepasadas arepas fritas hasta los almuerzos hasta los almuerzos también con arepas ah mira sí igual en qué varía en los ingredientes en lo que nosotros le agreguemos agreguemos por lo menos puede ser carne pollo le podemos echar jamón queso hasta de todo oye sí la arepa no tiene límite no es como el completo en chile le puede echar lo que quiera de todo aparte que no 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 es como que engorde como el pan nuestro nuestra harina porque también es una harina en especial es una harina de maíz precocida sí es más saludable que es la harina de trigo mil veces alimenta qué más puede pedir y eso el hecho de que pueda ser versátil a la hora de acompañar es espectacular perfecto oye rica bueno ustedes con sus costumbres y traen esta gastronomía espectacular que la estamos viendo acá bueno cuál es un poco el menú lo que ustedes ofrecen de daily burger en su emprendimiento claro sí nosotros ofrecemos hamburguesas ya dobles doble carne doble de pollo pollo crispy y lo que varía hay unas que son muy buenas que llevan el sello de la casa y unas que son mejores y otras que son mucho claro y le agregamos como dice amiga le agregamos el queso el queso frito llanero venezolano ah ya pero eso eso es como opcional ustedes le dan al cliente o sea la hamburguesa aparte puede ser de pollo puede ser de carne de lo que el cliente elija de lo que ustedes están ofreciendo como carta ¿verdad? sí es que tenemos para todos los gustos por lo menos los que le dan solamente con carne hay de carne solo hay de pollo solo hay unas que son carne pollo plátano frito queso frito qué dolor queso cheddar o sea hay para todos los gustos y todavía estamos sufriendo oye cuéntenos un poquito acerca de este queso llanero porque no es el queso que nosotros ocupamos acá cada país tiene sus tipos de queso y en Venezuela son distintos también sí este bueno este es un queso de vaca es salado es es duro nosotros lo ocupamos más que todo para rallarlo podemos freírlo igual ah mira como acompañamos también las hamburguesas eh súper exquisidor lamentablemente pudimos traer uno pero este es súper súper sabroso y de verdad bueno eh pues pueden encontrarlo en el local de nosotros ah ustedes lo venden sí ah mira eso venezolano igual ya oye y eso ustedes lo lo hacen acá o se los traen desde Venezuela ¿cómo es? eso tenemos un ¿cómo se llama? un proveedor un proveedor sí que igual es venezolano acá mismo en Chile mira que bien los hermanos son venezolanos son vano venezolanos ya claro oye mira mira que interesante ah eh también nos sacamos eso o sea apoyarnos entre nosotros la comunidad venezolana trabajando también claro aceptamos todos juntos el apoyo chileno también todo eso que bueno sí sobre todo el apoyo chileno comiendo ¿no? eso es lo más importante eso es lo que más nos gusta también comer son buenos oye chiquillos ¿qué vamos a cocinar? a ver muéstenos un poco de su cultura gastronómica la famosa arepa cocino quemando las arepas ¿cómo se hacen? ah ya ven la Tiffany la Tiffany nos va a enseñar acá cómo se hacen las arepas la verdadera arepa y yo creo que si nosotros lo hacemos los chilenos no nos van a quedar igual que la arepa que ustedes hacen con sus propias manos venezolanas es cuestión de práctica pero creo que así les puede hacer eso bien ya vamos entonces nosotros ocupamos esta línea de maíz como le comenté anteriormente esta línea de maíz precocida bueno acá atrás están las instrucciones ya pero no es lo mismo esto es al ojo por ciento ya porque eso va a depender también de la cantidad de personas que vayan a comer claro entonces bueno hay un dilema en redes creo que bueno no sé si ustedes lo han visto pero hay un dilema en redes en cuanto a ¿qué se echa primero? el agua o la harina ah mira a ese nivel a ese nivel ¿sabes por qué yo creo que tienen esa duda? porque claro acá en Chile cuando hacemos pan el pan ponemos la la harina primero y ahí vamos echando el agua claro bueno acá bueno yo particularmente lo hago así ya porque a mí me funciona de esa manera ya entonces bueno yo las patinas este las patinas ah sí eso oye esto es esto es televisión en vivo así que se pueden equivocar todo lo que ustedes quieran todo es el tiempo nos podemos equivocar pero no se nos pueden quemar las harinas eso sí no eso es eso es imperdonable no 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 bueno entonces nada a lojo por ciento la harina ya igual una pizca de sal y agua hasta crear una mezcla homogénea ya mira tú tienes ahí en la mano una masita de ya yo había preparado previamente ya bueno una masita entonces bueno lo que hay que hacer es un agulito ya oye que técnica pueden tener un aparte de agüita ya por si no no les queda no les agarra la forma y ustedes van mojando se va humedeciendo oye pero que técnica impresionante mira mira la forma en que en que se masa aquí oye ojo que no hay que echar todo el kilo no 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 a no ser que quiera alimentar un regimiento eso rinde mucho eso rinde aproximadamente como para 20 arepas 20 arepas todo esto 20 arepas ya entonces para bueno también es cierto lo que estaba diciendo si tenemos un regimiento en la casa claramente con un kilo pero también es que se hay que preparar es libre de gluten mira que bueno porque mira que esto del gluten ahora estaba oye si mira y bueno se prepara así y después ya ya luego vamos aplanando la bolita que habíamos hecho previamente y vamos dando la formita que bonita para que quede bonita mira oye es que yo le he contado la siguiente en la mente y yo había visto una arepa pero un poco desarmada la arepa pero esta es también bonita estas son de son modelos digamos son prototipos perfectos yo les puedo tener un tip ya si no agarran o sea si les cuesta mucho porque yo he visto que hacen el pancito amasado lo colocan hacen la bolita y aplastan ahí también puede hacer con eso ah esas técnicas se pueden hacer oye tú aprendiste a hacer pan amasado también ah mira mira se viene la arepa venezolana en pan amasado una mezcla impresionante arepa chi si arepa chi si buena idea buena idea mira le estamos dando ideas de negocios claro un hombre un hombre gracias si la verdad es que tenemos que unirnos en esto de la comida bien por mi porque oye de verdad a mi me impresiona mucho lo decía Walter de antes la gastronomía de distintos países que han llegado de verdad que a mi me encanta comer entonces uno va probando aparte que ustedes también tratan de buscar los sabores buscar los los condimentos que vienen desde su país para poder hacer lo mismo acá en Chile porque eso cuesta mucho y le pasa mucha gente extranjera que está en distintos países que llevan su comida típica y les cuesta fíjate que hace muchos años hablando con la comunidad peruana que hace 15 años atrás no tenían la facilidad de comprar por ejemplo ahora que a lo mejor les pasa a ustedes todos los ingredientes acá ahora ya está estandarizado y tú nos vas no sé a la vega en Santiago y está lleno de productos peruanos y me parece que con los venezolanos está pasando eso también que es más asequible más fácil de comprar de conseguir o sea no sé si de comprar de encontrarlo de comprarlo tener la luz que hay otra cosa oye vamos avanzando con la con la arepa manía por favor ¿cuánto se deja ya? lo ponemos en el sartén ojo que aquí hay algo importante no se pone aceite ¿cierto? no no se pone aceite porque son asaditas ellas son asadas como las churrascas mira y ellas del sartén se despegan fácilmente y se le pone margarina mantequilla ¿con qué se...? mira podemos mojarlo con una servilleta con un poquito de mantequilla ya se moja el sartén y listo o un poquito de aceite igual la idea es que el sartén quede húmedo húmedo más que nada no con todo el aceite no es frito la cosa exacto se puede hacer frito en algo así pero la técnica de acá no enreglamos la cosa no es frito no es frito no enreglamos la gente es asada es asada oye y mientras acá la amiga prepara la arepa y hace todo todo su arte culinario cuando llegaron a Chile y empezaron a probar la comida chilena la gastronomía de acá ¿qué es lo que más le gustó y qué es lo que menos le gustó también? porque uno dice es que a mí me gustan todos le gustan todos pero ¿usted en qué momento come? imagínense yo que con suerte me como una naranja el día mire cómo estoy no ¿saben qué? si me he dado cuenta que para tomar desayunos como dicen ustedes no es un yogurcito o una frutita y ya o una marraquita o una lluvia eso se la regente ya me salieron de salud porque siempre preguntan no yo no tomo desayuno yo me tomo un cafecito y ya el otro día hice acá desayuno huevos con longaniza y en una marraquita hay un café ese es más o menos algo liviano para poder empezar nutritivo pero ahí podemos también juntar los chilenos con los venezolanos por ejemplo las arepas las podemos hacer así y las acompañamos con el huevo y la longaniza oye pero continuemos con nuestra arepa después las ponemos en el sartén ya ¿cuántos minutos como cuando sabemos que están listas? mira vamos a ver si podemos ellas por lo general es el secreto de mamá de mamá es que la arepa suena cuando está lista avisa avisa mira avisa como un tamorcito ahí está bien ahí estamos estamos ok mira le falta ahí otro lado mira buena ¿suena? está lista mira oye la vamos a rellenar y de sal es a gusto podemos probar por ejemplo cuando estamos revolviendo la masa y vamos sabiendo realmente que oye bueno tiene una particularidad porque es harina precocida o sea comer harina crua de trigo normal no es muy agradable pero esta tiene un sabor distinto claro claro no 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 porque estoy con mascarilla pero después cortamos y haga lo que gana oye ya entonces repitamos un poco yo estaba mirando acá claro siempre las cosas vienen con una preparación en todo acá atrás pero no es lo mismo cuando te están dando los tips de cómo hacerla porque la verdad que esta harina yo siempre sabía que esta harina es muy buena es nutritiva es una harina de maíz precocida como dicen ustedes cierto entonces es muy saludable sobre todo cuando tenemos ¿qué le estamos haciendo? ¿esto es margarina? ¿mantequilla? ¿esto es mantequilla? mira ¿a uno le pone lo que quiere? ¿cierto? mira ¿ya vamos? ¿pasa por acá? si pasa nomás adelante por favor adelante mira vamos acá yo te sigo con el micrófono oye que riquillo miren como está ahí pollito mechado sin negárselo sin negárselo exactamente sí eso me gusta de ustedes oye que ustedes siempre tienen ustedes siempre tienen una frase sin negárselo eso bien rico que chorree esto es Venezuela esto es Venezuela esta harina con queso amarillo y pollo mechado se llama catira catira ¿y por qué? catira porque es rubia tiene queso amarillo lo que pasa es que nosotros aquí dicen rubio y nosotros lo llamamos catira catira catire acá le decimos rubio o rusio o rusia depende el origen digamos del color depende el color que tenga depende el origen del color del pelo claro podría ser una catira claro media catira claro que buena ya y eso lo pueden también pedir lo piden mucho acá en San Javier este que ya sí la gente aprendió a disfrutar de esta exquisita comida póngala nomás por favor arepa de catira ¿cómo es? arepa catira arepa catira así nomás ya y tiene pollo aquí en Chile sería una arepa una arepa rusia una arepa rusia mira mira y si prueba hay una que preparamos que es con el huevo revuelto huevo revuelto queso jamón con todo lo hago y ese como se llama arepa cuánto arepa revuelta eso sí eso sí no no tiene nombre no pero son súper no pero es una maravilla hay una hay una que deben probar que es con poroto negro para otra y queso blanco el venezolano se llama dominó esta arepa ah mira por el mismo tema de que es blanco sí sí ya entendí la creatividad no me lo ocurre sí ya que sí como era la cosa chiquilla y esto lo piden harto la gente acá las arepas para qué momento la piden no creo que hemos hecho el desayuno al almuerzo para la once para el para el la once la once la once la cena cena del almuerzo a la cena no hay entremes sí pero se come merienda 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 pero una merienda quiere decir una torta con café con leche o una leche o galletas esa es la merienda una buena merienda comen poquita allá en Venezuela son malos para comer allá les gusta la comida a los venezolanos ¿cierto? ya sigamos con eso por favor y ahí quedan entonces esas son las arepas las arepas eso no tiene ya nada de ciencia de ahí lo que toca es comer y la salsa ustedes también tienen varias salsas y podemos ponerle salsa una salsita de ajo salsa de ajo salsa de ajo para ir como decimos nosotros a pololear después no sé si ustedes entienden ya el término sí muestren muestren el plato y a la cámara vamos a ir a la cámara con el plato la gente lo pueda ver ahí se los pueda pedir ¿cómo te encontramos a Daily Burger? ¿dónde lo encontramos? ¿cuál es su Instagram? ¿en redes sociales? ¿o algún número? ¿un Whatsapp? en Facebook en Daily Burger en el WhatsApp en 5231-7524 mira lo tenemos ahí en pantalla los datos ya ahí está el delivery ahí está el Whatsapp más 569-5231-7524 ahí nos abren el Whatsapp y mandamos la carta y la gente pide lo que quiera sí tenemos igual promociones ya hacemos promociones por lo menos los perros calientes tenemos promociones de 4 perros calientes por 4.000 pesos mira porque normalmente o sea viene sin bebida porque nosotros todo lo que es la hamburguesa los perros calientes vienen con bebida van con bebida y salsita y salsita ah y salsita también o sea no hay que llegar a cocinar en la casa vayan acá a las chiquillas mejor no y otra cosa a ver otra cosa reparto gratis reparto gratis también en el área urbana solo el área urbana 32 kilómetros más me voy a entrar dos oye aquí aquí el hombre vecino usted ha pedido alguna vez nunca no menos mal que lo dijo no porque yo soy yo soy muy antipélico soy honesto también tengo esas dos cosas no nunca he pedido porque no he pedido no más nunca le he pedido a la chiquilla he visto si la carta porque está estamos todos en el grupo whatsapp como corre el vecino el vecino y no todavía no he pedido pero creo para cambiar de opinión ya parece que sí oye tenemos la y todo este producto yo creo que tiene que ser mira aquí en las ferias las ferias libres cuando uno va a comprar la gente dice pero saque pero con apruebe dicen los viejitos que venden o sea que tú puedes probar la fruta antes de comprarla yo creo que por ahí está el impulso no va a poder pedir a esto no le puedo decir que no sí no no le puedo decir que no ya vamos entonces explicando aquí de estos productos porque tenemos la arepa la vimos como la cocinamos y también ustedes tienen para nosotros lo completo porque tenemos el día el completo nosotros perro caliente pero el de ustedes se llama perro caliente que es su tradición en cuanto a lo que son los completos cuéntanos en qué consiste qué es lo que tiene para que la gente también conozca más de tu producto consiste o sea el pan la vianesa pero lo que se diferencia es el relleno ya estos son sencillos ah mira estos son sencillos ah es como si era lo otro sí ya a ver la sencillez veamos la sencillez la sencillez es el pan la vianesa las tres salsas nosotros no le colocamos mostaza claro lo elige la ensalada que es una ensalada de repollo oye si eso me llamó la atención es como lo que muy parecido a lo que conocemos acá como salsa americana pero me parece que no es tan fuerte el sabor claro sí no es fuerte eso es naturalito repollo repollo el cilantro le echamos zanahoria le echamos cebolla eso va todo junto sí ya perfecto ajá le colocamos eso papas al hilo papas al hilo el queso queso gauda ¿qué son las papas al hilo? porque muchas personas deben ver ahí en pantalla ¿cuáles son las papas al hilo? papas al hilo ahí están es que tenemos que mostrárselos para la gente ahí los tiene mostrando son la versión de las papas fritas pero para los pitufos sí son las papas fritas que nosotros compramos en en el supermercado en el supermercado para picotear y esta ustedes la lo que pasa es que como allá en venezuela se consumen mucho los perros calientes entonces ya aquí ya está ya distribuido ah ya usted lo puede conseguir las papas al hilo literal un hilo es un hilo sí literalmente hilo oye y eso le debe dar una crocancia encima maravilloso estos perros calientes si esto sin las papas al hilo no es perros calientes yo he probado lo debo confesar que yo he probado estos perros calientes de daily burger porque son exquisitos exquisitos no se lo pierda usted a la gente que nos está viendo muy ricos de todo San Javier y alrededores que me imagino que hay un recargo si fuera del radio urbano no o no sí pero lo urbano no tiene costo el urbano no el urbano no tiene costo solamente sería para afuera pero es muy poco la gente que les ha pedido desde afuera no sí nos han pedido sí y va y van y como van van en la camioneta 4x4 ahí subiendo el cerro y llegan hasta las lomas lomas de Tortilla saliendo orilla de Maule sí ahora de yendo hacia Talca igual mira a punto de internacionalizar el negocio super bien llegando a Argentina ya sin miedo a Alexis oye y cuéntenos un poco también de los valores veamos cuánto sale por ejemplo una arepa catira todo es barato todo es barato todo es barato le salió un poco ahí se fuera a la Turquía o sea ahora estamos versátiles son versátiles en el negocio oye esa arepa catira la Rusia la Rusia aguanta el par de arepas por unidad por unidad elige cuánto se quiere comer exactamente bueno una arepa así bien con todo contundente son un poquito más más grandes sí claro la arepa que nosotros tenemos es mucho más grande esta es para la tele una muestra para la tele es más grande 2.000 pesos 2.000 pesos pero bien así puede una arepa grande contundente como si es de comida ya 2.000 y los perros calientes los perros calientes tenemos ahorita 2 por 2.500 más la bebida y una salsa buena promoción 2 por 2.500 Pato te gustó con una Coca-Cola oye acá niños Coca-Cola cero y Coca-Cola cero Pato no sé si a ti porque una cosa es comer grasita y la otra es consumir azúcar sí ya sigamos con los valores y hablamos de los horarios valores 2 por 2.500 más la bebida tenemos las hamburguesas la sencilla 4.500 igual viene con bebida y con una salsita de la casa que les va a encantar aparte que miren el porte que es de la hamburguesa miren que tamaño de hamburguesa la hamburguesa esta es la sencilla no y esa es la sencilla las más grandes las más son como de este porte y no te cabe en la boca no bueno sí la verdad es que debe ser porque ahí fácilmente ahí podría alguien que no es tan bueno para comer se puede comer una media una besa la verdad es que yo con dos de esas quedaría bien mira tiene que probar las dobles bueno es que como es la que gustan todas pero yo todas también les recomiendo la de pollo crispy doble con champiñones lo mejor de esto lo mejor de esto es que a la dueña y a la dueña del negocio le encanta lo que cocina si eso cuando habla yo creo que se imagina si tú comes después no si de hecho siempre como oye yo no me resisto yo miro a la Tiffany y le salen los corazones cuando habla de la comida le salen los corazones que bueno eso hacer lo que a uno le encanta le pasiona igual contamos con extras o sea si quieren palta aguacate 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 su pedido que ahí está en pantalla su número de whatsapp y solamente facebook están ustedes o tienen instagram por los momentos solo facebook lo que pasa es que estamos como empezando en eso de las redes sociales ya para eso si soy un poco no tampoco tampoco el resto sí oye antes de irnos esto esto no podemos no podemos dejarlo pasar yo tengo que hincarle el lente a una de estas cosas ya pero a ti no pero pero usted nos va diciendo los horarios como los puede meche que se acomoda Walter para comer nosotros ya acomodamos agendamos ya agendamos o sea agendamos los pedidos puede ser a partir de las 4 empezamos a agendar anotar desde las 4 y media sí empezamos a anotar sí luego a partir de las 7 7 y media de la noche empezamos los repartos sí empezamos los repartos pero por ejemplo a la hora de almuerzo no le pueden pedir solo trabajar en la sala solo no le vean tanto ya es que ¿sabes por qué? porque nuestro productor que lo tengo aquí en mi oído se quería anotar con los completos no estaba invitando con los completos con los perros calientes y dijo coca cola es para todo así pero claro encima cero le parece que estamos como que de a poco estamos como que probando pero sí eso lo tenemos pensado de verdad tenemos pensado ampliar los horarios que empiecen así como desde la hora del almuerzo porque hay harta gente que trabaja y es de afuera y de repente este tipo de comida salva ¿cierto? y harta y salva y glorifica también también ofrecemos disculpen las papas fritas ay que sí papas fritas a ver a ver ¿cómo son esas papas fritas? me imagino que no son cualquiera de nosotros no podemos decirlo tampoco tienen que probarlas ah mira dejemos un poquito de misterio entonces tienen que probarlas ¿y cómo es la porción? tenemos porciones grandes grandes ¿y eso? de dos mil pesos oye que barato chiquillo acotamos que son papas naturales papas naturales de ruido el papas de ruido el papas chilena muy bien ruido el pree bien ya prepárate Walter espacio por favor pásenle el micrófono a la Tiffany ahora ya no va a funcionar más así que le regalo un micrófono ya ya permiso permiso ministro de salud yo sé que a usted no le gusta esto no me importa y vamos a ¿qué podemos probar? va a responder a su pregunta sí la doctora Katy va a responder a su su pregunta sí vamos a probar la arepa permiso espacio por favor no pues ya murió ya vamos a probar esto ¿qué pompón? ¿se lo comió? no sé no sé dónde cayó bueno vos sí lo tienes puesto tiene puesto el pompón sí ¿cómo está? dedito para arriba como el catador una maravilla separe los niños ¿qué dicen los niños? ¿qué tiene para que le agregue un poquito de salsita? prueba la salsa al amigo Lienpi más conocido como catador colega audiovisual lo siento pero le quitamos la pega maravilloso la verdad es que no no se compara mucho este pan la arepa con el pan de nosotros tiene una textura distinta tiene más cuerpo es más crocante el pan de nosotros es como un poco más más blando claro tiene menos crocante la marraqueta pero la verdad es que muy buena muy buena un aplauso un aplauso para las chiquillas con este tremendo tremendo emprendimiento gracias oye de verdad dale las gracias también me llegó el corazón se llegó el corazón de verdad dale las gracias les faltó la coca cola la coca cola no hay un productor acá que se las toma todas en mi mochila la tengo en la mochila la tiene bien oye no de verdad chiquillas agradecerles de verdad por venir a nuestro programa la idea es poder apoyarlos también en su emprendimiento y desearles todo el éxito la verdad es que sí muchas gracias ustedes siempre van a ser bienvenidas a nuestro programa a nuestra cocina a nuestra cocina a preparar nuestras cosas riquísimas y usted que está en la casa oiga no se pierda no olvide de pedir estos productos delivery gratuito dentro del radio urbano fuera de San Javier no muy lejos tampoco no se ven al chancho también lo pueden hacer así es que miren desde las cuatro y media comienzan los pedidos y a las siete y media salen a el reparto mira mira que mejor once cenas que esta ¿cierto? no con tres de esos perros calientes más unas papas fritas y una coca de litro estamos bien para qué abusar digo yo tenemos después de cuatro hamburguesas entregamos una bebida gratis Coca-Cola o sea bebida de dos litros de dos litros o sea el paz justo para compartir de cuatro hamburguesas para compartir para compartir para compartir la familia palabras para decir invitar a la gente que pueden sus productos chiquillas y que los micrófonos están abiertos para ir cerrando este bloque riquísimo de cocina bueno gracias la invitación es para que nos sigan en esta red social y bueno nos contacten mediante el facebook un poquito más cerca del micrófono mediante el facebook o por el whatsapp ya y bueno estamos abiertos a que sigan pidiendo y sigamos innovando igual claro aceptamos sugerencias si pues absolutamente están abiertos a la sugerencia por supuesto si muy bien ya saben y escríbanos ya les invitamos un sándwich ahí con pan amasado venezolano chicas de verdad mucho éxito en su emprendimiento que sigan creciendo que sigan avanzando en este trabajo muy lindo que la cocina la gastronomía ha sido un trabajo muy bonito porque en definitiva dar placer culinario a quienes te compran así que de verdad es un trabajo muy noble y por eso les agradecemos y por estar aquí también con nosotros exactamente muchas gracias y por traernos comida y por traernos comida claramente oye nos vamos a separar nos quedan solamente 10 minutos porque de ahí vuelve Matías a entregarnos algunas panoramas para este fin de semana hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro matinal más positivo vamos y volvemos gracias gracias chao gracias